se habrán quedado ahí en el lugar. Y la enorme cantidad de camisetas de distintos clubes, flores, pañuelos, cartas que le han arrojado, obviamente como una especie de ofrenda a Maradona, es impresionante ahí en la Casa de Gobierno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de Maradona, pero ahora lo que todos presumen, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el tema de Maradona, los bienes de Diego, no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que estaba en litigio con Claudia? Exactamente. En varias cosas, ¿no? Sí, sobre todo, no solamente por el tema de las camisetas, sino un departamento ovario, no sabría, digamos... ¿En Estados Unidos? Claro, en Miami. En Miami, exactamente. Bueno, vamos a hablar con el doctor Mauricio D'Alessandro, porque ahora viene la otra parte, ¿no es cierto? La parte más fría, la parte legal en este caso. Doctor D'Alessandro, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo está, Andrea? ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, a ver, y ahora, ¿qué pasa? Como dice la canción. Bueno, el tema... Hay varios frentes que se abren, ¿no? Se abren frentes que tienen que ver con los hijos no reconocidos de Diego, se abren frentes con los bienes, se abren frentes con la herencia, se abren frentes, si alguien quiere molestar, con la colación de bienes. Es decir, los bienes que Maradona regaló a determinadas personas que eran sus herederos forzosos, concretamente que podían ser sus hijas, perjudicando a otros de los hijos. Por ejemplo, Jana, que no habría recibido nada respecto de su papá y de sus hermanas, y ahora tendría la posibilidad de agendar judicialmente. Es decir, que va a depender mucho de las entrantes de cada uno de los participantes de este aquel arbre para que esto se convierta en un juicio interminable. Claro, porque aparte, a ver, uno piensa y presume, los únicos que heredarían de él son los hijos naturales de Diego. ¿No hay hijos naturales? Reconocidos. Reconocidos, sí, porque no tiene adoptivos, hijos adoptivos no tiene. No. ¿No hay hijos naturales? Para ser más exactos. Bueno, naturales antes tenía una connotación. Cuando Andrés hablaba de hijos naturales, hablaba de hijos extranjero matrimoniales en el pasado. Era una categoría del viejo Código Civil. Por eso se prestaba conclusión lo que dijiste, Javier. Claro. Es decir, exactamente. Son los hijos que son entreneros forzosos, aquellos que son reconocidos, pero los que no han sido reconocidos están técnicamente habilitados para pedir que se los reconozca y, obviamente, participar en la asociación de Diego. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres de Diego? Y no estoy hablando de las hijas, sino, obviamente, de Claudia y todas las otras parejas que tuvo. Verónica, Rocío, Lío, la última, que también le estaba reclamando. Claudia está divorciada, el vínculo está totalmente roto. No hay herencia de aquel que se divorció. No heredan. Y los bienes que ella tiene son de ella, salvo en cuanto a los reclamos que había enhebrado Maradona o que pudieran enhebrar sus herederos. Vamos a suponer, uno de los chicos de los hijos, que supuestamente son hijos cubanos, según en su momento creo que hizo público el propio Matías Dorla, podría iniciar un juicio de afiliación en Argentina y solicitar ser considerado de lo forzoso en los bienes que tiene Maradona o que tenía Maradona en el momento de su receso. Claro, pero... Pero no Claudia. Ah, ok. Pero el conflicto, ¿no? El conflicto que todavía no terminó, pero ahora muerto Maradona, con Claudia y los supuestos departamentos en Miami. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando vos sos denunciado, Andrea, o aquerellado criminalmente, la muerte implica sobresaimiento. No siguen las causas penales después del muerto el imputado. Ah, ok. Pero al revés, si vos sos el denunciante o el creyente, la muerte no paraliza la causa ni la elimina. Es decir que en la faz penal o en la faz civil, el reclamo continúa más allá de la muerte de Maradona. En la faz civil, con la actuación expresa de los herederos, que sustituyen al defunto en ese ejercicio de los derechos. Ahora, con el nuevo... Y en la faz penal, sí, perdón. Sí, sí. No, y en la faz penal es el Estado el que reemplaza a los herederos. Ah, perfecto. Ahí está. Ese es el punto para que quede más claro. Ahora, doctor, ¿él pudo haber escrito un... ¿Testamento? No, un testamento. No me salía la palabra. Gracias. ¿Testamento? Un testamento, sí. ¿Y esto tiene validez? Inmediatamente, ahora, en la actualidad, cuando se inicia una sucesión, inmediatamente se produce una llamada o un oficio, una llamada judicial a los colegios públicos de Escribano, de la zona donde vivía el oficio, para chequear si existe algún testamento. Y, contrariamente a lo que uno piensa, en un 20% de las sucesiones termina apareciendo un testamento, que es una declaración de esta persona ante algún Escribano público, haciéndole saber que quiere dejar la parte que es estable, ¿no? que es el 33% del total del patrimonio a favor de la presión. En este caso, si Maradona hubiese cedido o hubiese entestado a favor de alguien, ese 30% que él podía testar o llegar, tendría que estar dentro de la posibilidad legal de no afectar la legítima. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer que son cinco herederos. Vos podés donar de tu patrimonio el 30%, los otros 70% deben dividirse por partes iguales entre los cinco herederos. Si vos, al que donás alguien, más del 30%, los cinco herederos que ligaron de menos, los cuatro que ligaron de menos, pueden plantear lo que se llama la colación y solicitar que se recorte esa donación hasta el 30% que se puede testar. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de Rocío Oliva, que fue la pareja durante seis o siete años, que le estaba reclamando justamente por haber sido su compañera durante ese tiempo, bueno, un dinero, ¿eso sigue en pie o también depende de los herederos? Qué buen punto ese. La realidad, me había olvidado completamente. Suerte que lo trajiste a la mesa, la abogada de la Rosa, en fe, había iniciado, junto con Rocío, un reclamo. Era algo que le preocupaba bastante, le molestaba mucho a Maradona. Era, por ahora, era una expresión extrajudicial. Reclamaba alrededor de 12 millones de dólares. Sostenía que Maradona había generado, mientras estaba con ella en Dubái, una cantidad impresionante de dinero y que ella había sido partícipe de esa generación de dinero porque ella la había asesorado, le había dicho cómo tenía que hacer y demás. Siguiendo un poco, la vieja circulación generada con Verónica Ojeda, de quien siempre se decía que cuando Maradona decidió ir a Dubái, creo que todavía estaba con Ojeda, ella tenía a su nombre alrededor de 12 millones de dólares, lo que generó una gran pelea con Claudia Villafani y las chicas en ese momento. Pero esto me estoy remontando ya a 12 o 12 años atrás y la realidad es que en ese momento se hablaba de que Verónica Ojeda, no se olvidó que Ojeda conoció a Maradona pobre, un Maradona que se había autoexiliado en Colombia y vivía con ella en el país transandino con una situación económica muy delicada que recién empezó a remontar a partir de la vuelta de Maradona al país y la aparición de Morla entre sus asesores económicos y financieros, que fue que en definitiva convirtió a Maradona nuevamente en una máquina de generar dinero. Mauricio, ¿vos crees que va a haber un conflicto ahora sí mucho más duro entre las hijas de Maradona y Morla y compañía? Yo creo que Morla ha tomado una actitud prudente, él fue apartado en los últimos tiempos del entorno de Maradona y obviamente su comunicado de hoy a la mañana fue bastante explícito al respecto tras una declaración de guerra, ¿no? Dijiendo, bueno, todo el mundo me criticaba del entorno pero yo no tenía mejor atendido a Diego. Yo hablé con Morla hace muy pocos días cuando se empezó a generar ese tironeo de Maradona y él me mandó un audio muy sentido de parte de Diego donde Diego le hablaba y le decía que era su amigo y que la amaba y la realidad es que Morla en estos últimos días ha sufrido mucho eso, también era consciente de que el día que faltara Maradona él no pensaba en la muerte de Maradona Matías, ¿no? Morla digo sino en una eventual separación de camino porque para él era muy difícil sobrellevar su vida con sus hijos en la Argentina ocupándose de Diego que era 24 por 7 y siempre me decía Mauricio el día que esta relación se termine ojalá que nunca voy a tener bombazo por todos lados pero estoy preparado, ¿no? Incluso tenía muy organizados los papeles justamente a la espera de un eventual ataque en ese momento creo, como vos decís Javier, que sí, que va a haber mucho lío pero va a faltar algo fundamental va a haber muchos abogados buscando fama pero si no hay plata eso va a decaer rápidamente ¿Y vos pensás realmente que no hay plata? Yo creo que hay mucho menos plata de lo que se supone en el último tiempo Diego no estaba había tenido una situación económica favorable pero después en la pandemia gimnasia no le pagaba el sueldo lo había recortado no estaba en condiciones económicas de verdad, claro y estaba, tenía por algunos detalles que yo conozco pero debo guardar por secreto profesional yo fui abogado en algún expediente en algún juicio porque me lo derivó Morla no digamos en forma directa aunque Maradona sabía eso e incluso hablé a través de Matías hace 15 días de ese tema pero no era una situación económica holgada la de Diego en el último tiempo simplemente porque Maradona como dije recién una máquina de producir dinero pero si estaba la pandemia lo había recluido en su casa y no tenía posibilidad de trabajar de moverse ustedes lo vieron tampoco estaba en la mejor situación física obviamente que se había gastado y si había o alrededor de Maradona un montón de dinero que se gastaba y hablar del tema de la atención la cantidad de personal Matías Morda siempre me comentaba que había por lo menos tres personas de personal de salud en forma permanente más los dos asistentes más contadores o sea la oficina Maradona y el entorno Maradona una pyme yo te cuento te digo dos cosas una hoy estoy hablando con gente de la investigación de la investigación judicial digo ¿no? con fuentes judiciales que estuvieron no solamente en el domicilio sino también en la autopsia y me relataron me contaron cómo fue la llegada o por lo menos cómo fueron los últimos momentos de Maradona Maradona muere y de acuerdo a la pericia de autopsia a las 12 del mediodía aproximadamente alrededor de esa hora 12 del mediodía y no fue a la noche tenía todavía algunos signos vitales aunque estaba ya agonizando cuando llegó la psicóloga y la psiquiatra o el psicólogo y la psiquiatra uno de esas dos pero no importa los dos especialistas en este tema cuando llegan a la habitación cuando llegan a la casa y van a la habitación lo ven como siempre relatan ellos porque después declararon dormido dormido en la cama la cama es una cama grande es una cama tipo matrimonial él estaba con una remera y una especie de bermuda y se mostraba dormido como muchas veces los dos o los dos profesionales van hacia la parte de adelante de la vivienda a decir a los que estaban allí que dormían con Diego y creo que estaba el sobrino le dicen por favor despiértenlo así podemos tener una charla con él pero siempre pasaba o casi siempre pasaba esto no les extrañó cuando llegan no lo pueden reanimar y ahí se dan cuenta de que estaba con un problema serio muy serio tratan de reanimarlo en el mientras tanto llaman a la guardia en el mientras tanto llaman creo que la misma guardia recomendó llamar a un vecino le hicieron tareas de reanimación hasta que llegó la ambulancia la primera ambulancia llega aparentemente aparentemente herdido porque todavía se tiene que constatar con las grabaciones que pidieron los fiscales y demás en 20 20 30 minutos llegó una ambulancia también le hicieron tareas de reanimación y ahí constataron que ya había fallecido cuando hacen la pericia de autopsia mientras los peritos hacen la autopsia constatan que el horario era de más o menos 4 horas que es lo mismo que dijeron los peritos que fueron a la casa donde murió Maradona e hicieron in visu la constatación por temperatura del cuerpo y demás el cálculo aproximado y también les daba ese horario el horario no de la pericia de autopsia perdón sino de la observación de los forenses en este caso fue alrededor de las 4 de la tarde cuando llegan a la casa ahí se cortó ahora lo vamos a recuperar a las 4 de la tarde reiteren los peritos forenses que van a la vivienda a instancias del fiscal toman la temperatura del cuerpo hacen un cálculo 4 de la tarde 4 horas menos se habla de alrededor de las 12 del mediodía cuando va a la pericia de autopsia alrededor de las 7 y media de la tarde hacen también por un método similar y entre otros una pericia igual tema rigor morto y demás no lo voy a contar demasiado porque tampoco viene al caso también les da el mismo valor cuando los forenses están en la casa en el domicilio con Maradona constatando el horario en esa misma hora que están en la casa 4 de la tarde más o menos están declarando algunos de los que estaban en la vivienda los que estaban en la vivienda están declarando con la fiscal y cuentan que alrededor de las 11 y media más o menos es cuando llegan el psicólogo y la psiquiatra y empieza todo este problema al verlo así dormido sin reacción sin reacción entonces hoy me decían ahí constatamos que no mintieron en la declaración porque los forenses en ese mismo momento estaban claro haciendo el trabajo terminando el horario no sé si lo recuperamos ya a Mauricio y obviamente lo que habla es por un lado que como dijo ayer el doctor John Brolyar que es el que habló en la puerta y lo vimos nosotros aquí el fiscal general decía que no hubo no se veía ningún acto de criminalidad ahora Mauricio se tendrá que analizar seguramente si hubo no abandono de persona me decían pero tal vez una negligencia al momento de firmar y sacarlo de la clínica Maradona bueno me sorprendía se me cortó la comunicación en algún momento pero me sorprendía la información que tenía Javier que es muy fina yo no tenía lo de las lo de las doce del mediodía como horario de muerte sí el tema del abandono de persona no no existe cuando vos haces las cosas que hay que hacer por más que te equivoques o tengas negligencia es decir si yo estoy en un lugar en una habitación con una persona que estoy cuidando y le da un ataque cardíaco y yo no me doy cuenta eso no es abandono de personas y para que sea negligencia o imprudencia tiene que exceder los conocimientos médicos y tratarse de algo muy burdo como para que vos puedas considerarse negligente claro alguien se está ahogando porque tiene una almohada en la boca y vos no se la sacás pero no no nada que implique un procedimiento de tipo médico o un conocimiento especial no genera responsabilidad la negligencia o impericia como su nombre lo indica tiene que estar vinculada a una persona que justamente tiene capacidad para actuar diferente bueno pero lo que dice Morla en uno de los tweets en sus redes sociales es que él va a seguir con la investigación porque la ambulancia habría llegado muchísimos de un pueblo media hora tarde claro sí sí bueno eso digamos lo que tarda una ambulancia puede generar una responsabilidad de tipo civil pero no una responsabilidad de tipo penal claro para entender cómo se configuran los delitos hay dos tipos de delitos delitos de culpa y los delitos que tienen dolor en el dolor hay una intención de matar si la ambulancia llega se para en la esquina ya sabiendo de que Maradona se está muriendo los médicos no se bajan se quedan adentro el proceso ahí sí hay hay dolor pero para que exista culpa tiene que haber como dije una impericia de negligencia en su capacidad técnica lo que lo que alguien podría imputar es una en la ambulancia una demora excesiva pero no existen casos de responsabilidad penal por demorar la ambulancia no no hay en la en la jurisprudencia porque las ambulancias demoran primero porque no hay una ambulancia para cada persona que puede tener un problema o tener 50 mil afiliados o tener 50 mil ambulancias tenés un ambulante a cada tanta gente y después entran o se aplican imponderables como son el tránsito o cuestiones mecánicas ¿no? digamos claro claro bueno me imagino que esto el doctor el doctor Morla lo debe saber no se entiende porque escribe ese tweet yo creo que Matías está con una bronca infernal él tenía un gran cariño por Diego no lo dudo no lo dudo y creo que estaba muy enojado pero pero si puede haber un juicio civil yo no quisiera ser el dueño de la empresa de ambulancia pero estoy hablando de un tema penal la investigación penal sí lo que va a dejar es un montón de información que como recién esbozó muy bien Javier en un caso digamos si vos tenés que iniciar un juicio de tipo civil por una situación semejante siempre tenés que ir a buscar las pruebas irrefutables en la causa penal porque es ahí donde encontrás la explicación de lo que pasó el hecho ya el primer tema de que la muerte se haya producido a las 12 del mediodía cambia radicalmente porque entonces la ambulancia cuando llegó el paciente todavía tenía signos vitales y por lo tanto había algo para hacer creo que se le dieron los medicamentos que se dan en los casos de los fallas del corazón lo que se llama antropina se le dieron pero bueno ahí sí puede entrar a jugar algún tipo de responsabilidad médica y creo que es lo que lo que va a decidir en esta investigación que además la justicia ha hecho muy bien porque si no recordemos el caso de la muerte de Natacha Jai dos años después todavía se está discutiendo si la envenenaron si no la envenenaron si fue quién la llevó por qué la llevó si el teléfono decía algo inconveniente por qué desapareció el teléfono es decir hay que ser muy cauteloso en estos casos de magnicidios porque cuando eso ocurre la investigación después es sumamente sometida a una presión y a un examen muy muy riguroso y si no se cumplen los protocolos inmediatamente aparece la sospecha todavía no sabemos si me decían inclusive que Mauricio que a ver los fiscales así como ustedes los abogados que tienen tanta experiencia en situaciones tensas dramáticas y sobre todo complicadas para algunos que se dan cuenta cuando hay algo extraño cuando hay algo raro cuando quieren simular algo dice hoy me decían cuando ingresamos a la casa y empezamos a observar porque no fue un solo fiscal fueron dos o tres al lugar también dos o tres peritos incluyendo el jefe de la policía científica de la provincia de Buenos Aires son violas en eso son vivos en eso y se dan cuenta no vieron nada extraño que uno pueda presumir en el entorno de Maradona la negligencia y demás bueno se verá con la pericia obviamente que falta o resta a todo lo que es obviamente la pericia química lo que se va a hacer a propósito de lo que se ha extraído como suele ocurrir en una pericia de autopsia pero decía mirá tenía hasta las marcas del RCP que le habían hecho es decir las lesiones de la presión es decir lo que hicieron salvar y lo que interpretan es que estaba con vida cuando lo quisieron salvar todavía tenía algún signo vital débil pero tenía algún signo vital al fin y obviamente todo el resto de las pericias para analizar alguna otra cosa más se determinará ya en algunas semanas veremos cuando se dice pero en principio me decían no hay una investigación penal que involucre a una sospecha o una duda si hay un IPP que es una inspección una instrucción penal preparatoria ¿no es cierto? así es para continuar con lo que se ha con lo que ha arrancado que es bueno una muerte y sobre todo de Diego Maradona en una casa donde venía de una internación y de una operación me decían habitualmente Javier este tipo de muertes no genera el IPP esto es una averiguación de muerte dudosa exacto con el protocolo que está siendo tratado pero es solo en lo formal porque en la práctica como vos decís no hay ningún indicio exacto y es bueno es bueno recordar claro hoy aparece el fantasma de la muerte de García Belsunce exacto en esta historia y es cierto y es una realidad cada vez que se produce o un suicidio o una muerte donde no ha habido donde no ha habido signos al momento de que ello se produce muchas muertes que de personas que mueren durante la noche la realidad que la impresión que tiene el experto que llega de policía científica o el propio comisario a cargo de la investigación es vital porque es la persona que cuando llega descubre los dos o tres detalles que hacen suponer que no ha sido una muerte no violenta o que ha habido terceros involucrados por eso es que en el caso García Belsunce hubo tantos errores porque justamente si el que cuando cuando los parientes las más afectadas la gente más afectada por el suceso llega la impresión que le transmite que la persona que tiene un uniforme y cierto conocimiento es la que define en los primeros momentos la investigación lo pasó en Nisman también si el hecho de que haya alguien que dice esto fue suicidio o esto o veo una cosa rara define los primeros pasos de la investigación y imansamente los familiares se se entregan a esa a esa versión porque se supone que esa persona que tiene un uniforme y cierta experiencia lo que está diciendo es algo verosímil por eso es más te digo Mauricio mirá me acordé de algo que me dijeron nadie se opuso a la autopsia nadie puso reparos si en el momento me decían las hijas de la familia porque estaba Claudia estaban las hijas estaba en un momento después llegó Verónica Ojeda si creo que fueron las hijas o Claudia dijeron pero una autopsia ¿por qué la autopsia? les explicaron y dijeron está bien sí, sí háganla es lo lógico me decían de alguien que muere un ser querido y no quieren que pase por una autopsia pero cuando le explicaron los motivos dijeron sí, háganla con toda además pusieron un perito de parte un médico de parte para estar presente en la autopsia y estuvo y coincidió él con lo relatado por los peritos forenses que practicaron la autopsia Diego así es lo que pasa es que generalmente en estos casos uno se resiste a que se haga la autopsia porque eso puede generar la aparición de sustancias en el cuerpo que uno quiere que permanezca en la intimidad o en la más absoluta reserva es decir es como investigar meterse adentro del cuerpo de la persona lo que en definitiva implica una violación de la intimidad esto esto en definitiva a la larga va a ser objeto de examen y de análisis ojalá que dé perfecto pero implica meterse en la intimidad de las personas y la constitución lo dice las acciones privadas de los hombres están reservadas solo a Dios y a su conciencia y por lo tanto ese rechazo de todo ser humano a que un ser querido se lo se lo despansurde y se lo examine es bastante legítimo yo lo entiendo legítimo yo entiendo a Claudia a sus hijas y a todos los que los que lo querían de verdad esa resistencia a que sea a que sea practicada la autopsia pero bueno es necesario creo que ahí juegan dos valores el derecho el derecho a la intimidad y el derecho a que se sepa la verdad y no quede abierta una historia durante años ahora doctor y respecto a estas tres personas que trabajaban en la casa velatoria de la paternal y se sacaron una foto con el cuerpo de Diego y esa foto se hizo viral ¿qué pena pueden llegar a recibir? yo venía vengo de Tandil en este momento y venía conversando con la persona que me acompaña justamente ese tema aunque les parezca mentira y raro el cuerpo humano es una cosa a partir de la muerte tienen el carácter y de hecho ay se cortó ay no a ver Mauricio nos escuchás un sanatorio Mauricio pero justo justo se cortó a ver si lo recomponemos un segundito y completamos porque es muy interesante también la mirada judicial a este tema es verdad lo que dice el doctor el cadáver los cadáveres son cosas para la cuando termina la vida obviamente termina de ser un ser humano una persona así considerada para el código por eso el robo de un cadáver no es que no esté penalizado o penado porque se traerá de un robo pero es una cosa no es contra una persona Mauricio antes de que se corte nuevamente contanos esto que es muy interesante se cortó no, no se cortó ahora ¿quién pasó? no, lo que estabas contándonos es una cosa yo era abogado yo era abogado yo era abogado de un sanatorio fue uno de mis primeros asuntos yo creo que tenía treinta y pico de años atrás y bueno se murió un señor y se equivocaron el cadáver y lo cremaron cremaron el cadáver de otro imagínate yo tendría veintiocho años y el abogado del sanatorio estaban enfurecidos todos e iniciaron juicios justamente porque se cremó el cadáver equivocado imagínate vos vas a buscar a tu papá para llevar a la cochería y te dan una cajita con las cenizas y sin embargo perdieron el juicio porque el cuerpo humano después de muerto es una cosa y por lo tanto tiene un tratamiento digamos el único que hay es un daño sin perjuicio por el daño moral que eso ocasiona pero no tiene valor la realidad es que la foto no genera ningún tipo de de delito si podrá dar lugar a alguna acción de daños y perjuicios pero podemos estimar la foto esa puede costarle a la cochería 100 mil pesos de indemnización por tratarse de maradona 200 mil pesos pero no no puede no puede generar porque además no es un trajante en el sentido que es algo que ve mucha gente diferente del caso de las fotos de jazmín de gracia que ustedes recordarán trajo causa penal consecuencias penales para los que vendieron las fotos pero había una obtención de lucro en una investigación penal comprometiendo y obstruyendo la justicia en este caso es como una foto a alguien que está en un cajón no constituye delito claramente no constituye delito no implica que se accione civilmente por daños y perjuicios como dijiste voy y tengan que pagar no van a la cárcel pero tienen que pagar con la indemnización la funeraria podría ser objeto de una causa eso sí dijo morra y lo va a intentar por violación a la intimidad es el artículo 51 y 52 del nuevo código civil y comercial y ojo también en ese caso nos haría todos miramos esas fotos nos haría responsables a nosotros también como por haberlas circulado llevado al extremo por eso te pregunto perdóname Mauricio para que nos quede claro porque es interesante suponete vos sos no sé abogado de la familia de Maradona pasó esto que pasó cómo accionás accionás de qué manera civilmente no penalmente tenés que demandar a la persona que se tomó la foto y que por supuesto va a decir que él no tiene nada que ver porque él no se tomó la foto se la tomaron no es una selfie él va a decir que se la tomaron y a la empresa de Tres Arroyos de la calle Tres Arroyos que era la que llevó adelante el cuidado del cadáver y su preparación para su entierro por eso no es una denuncia sino una demanda es una demanda civil y comercial de daños y perjuicios donde vos podés reclamar digamos podés reclamar como mucho un millón de pesos para arrancar tenés que pagar la tasa de justicia que es el 3% entonces toda la gente dice le voy a hacer un juicio de un millón de dólares pero después cuando tiene que poner 30 mil dólares de tasa y vender la casa para pagarlo la gente se le va a la gana yo tengo que hacer un juicio por un millón de dólares aquí hay que pagar la tasa y la realidad es que reclamo de un millón de pesos para conseguir una sentencia de 500 mil y es un juicio medianamente largo donde seguramente los dueños de la funeraria van a decir lo mismo que dice vamos a suponer que voy a llevar a arreglar tu auto Javier hoy a un taller mecánico cerca de tu casa lo dejas para que arreglen un poquitito el guardabarro y el empleado del taller del taller chapista sale a la noche y hace un rey delictivo en Florencio Varela con tu auto se lo destroza y además matan a tres personas es decir vos le haces juicio al dueño del taller pero el dueño del taller va a contestar que él puede responder civilmente por actos comunes que pasen dentro de su taller pero no si tiene un demente un delincuente que sale a robar con tu auto que eso constituye un delito y como tal lo que es la responsabilidad es algo de lo que va a tratar de decir el dueño de la funeraria perfecto se entendió perfecto Mauricio pero de todas maneras está muerto lamentablemente por ser dueño de la funeraria suena feo pero judicialmente es probable que pierda no por mucha plata pero si que lo pierda y aparte mundialmente mundialmente ha perdido un montón también bueno además ya circulan audio de Barra Brava que están buscando al supuesto ofensor lo que también es una locura porque el tipo sea un idiota no significa que hay que perseguirlo para matar totalmente estamos de acuerdo Mauricio te agradecemos como siempre un abrazo enorme y gracias por atendernos igualmente